Hola amigos como estan bienvenidos a otro pequeño video de Karen y familia vlog chicos les traigo un tip que ya les había dicho en otra ocasión pero ahorita solamente vamos a limpiar nuestra joyería de plata yo tiene mucho tiempo que no lo hago y las personas que tienen plata se van a dar cuenta que la plata si no la usa se mancha yo les voy a enseñar ahorita mi cajita que tengo aquí pues algo que me gusta a mi mucho es la plata entonces tengo varias cositas pero me quería poner hoy precisamente unos aretes y todos están manchados se las voy a mostrar y las vamos a limpiar con pasta colgate no vamos a gastar casi nada de dinero cuanto podemos gastar en pasta y yo creo que es algo pues que tenemos y que lo utilizamos diario entonces es super ahorrador confiere en el proceso y van a ver que su joyería va a quedar bien bien bonita yo se las voy a mostrar incluso siempre ando con algún anillo de plata y nunca me lo quito pero pues también nos vamos a lavar voy a lavar bien les voy a enseñar eh que diferencia a cuando los usas a cuando no los usas y voy a quitar este entonces miren esta es la joyería de plata esta no es de plata amigas esta es como de fantasía pero pues aquí la voy a dejar aquí tengo un anillo que también quiero lavar y el único ingrediente amigas es agua y pasta de dientes entonces yo aquí como todo esto es de plata miren les voy a enseñar primeramente para que ustedes vean como como esta de manchado estas son unas arracadas miren la plata se mancha les digo mas si no la utilizas esta cadenita miren que uy ya tengo muchos años con ella vean nada mas como esta vamos a hacer amigas pues el procedimiento que es ponerle agua tengo esta pulserita miren que cuando la uso siempre esta brillosita pero cuando la dejo de usar pues se mancha lo unico que le vamos a poner va a ser agua le vamos a poner el ingrediente que este hace maravillas que viene siendo pues la pasta de dientes ponganle bastantita o dependiendo de cuantos accesorios tengan y lo único amigas es revolver es revolver revolver lo pueden dejar una hora dos horas incluso toda la noche y va a ser súper más fácil que se les limpie no van a batallar casi nada nada ya sea un trapito o una servilleta ese va a ser hasta el final amigas pero practicamente es un cepillo de dientes pasta de dientes y agua es lo que vamos a utilizar y van a ver que va a quedar bien bien bonita yo aquí lo voy a dejar aproximadamente unas dos horas me voy a ir a comer y al ratito vamos a volver posiblemente ya esté oscuro pero ya desde ahorita se alcanza a ver miren como va cambiando el agua quiero que vean como está para que al ratito que los vean ya limpios van a decir ay no manches parecen nuevos miren este como se ve miren la pasta le pueden agregar la que ustedes gusten le voy a poner un poquito más pero siento que no es tanto eh o sea no ocupan tanto ya vieron lo que le puse y como les menciono entre más tiempo lo dejen así la pasta de dientes con el con la plata entre más tiempo más brillo citas van a quedar ahí lo pueden dejar hasta mañana y van a ver miren vamos a hacer el intento solamente con uno antes de dejarlo reposar vean eh miren y eso que todavía no lo dejamos reposar yo les digo que con un cepillito de dientes para que sea más fácil miren chicas lo voy a meter aquí en el agua para que ustedes vean cómo va a quedar se alcanzaron a ver amigas y amigos la diferencia a este todavía le hace falta algo eh o sea lo vamos a dejar aquí también pero quiero que vean qué maravilla hace la plata en la que maravilla hace la pasta de dientes en la plata bueno ahí lo vamos a dejar vámonos amigas miren ya es otro día ya como les mencioné eh no pasa nada chicas si la plata la dejan así con pasta de dientes toda la noche ahorita como se pueden dar cuenta pues ya es otro día ya es de día lo dejé toda toda la noche y pues miren hasta la pasta quedó hasta abajo ahí se alcanza 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 a ver entonces amigas pues ahorita solamente lo único que vamos a hacer va a ser tallar súper bien con el cepillito y van a ver que fácil se va a desprender pues lo que es lo que es la suciedad que tienen incluso el agua miren si ustedes logran ver si se ve algo sucia y a simple vista yo creo que si da un gran cambio miren vamos a tallar para que ustedes vean y pues vamos a hacerlo eh pues así chicas para que ustedes lo puedan hacer en casa y vean que pues no van a gastar tanto dinero y es súper súper sencillo entonces déjenmelo tallo rápido y pues vamos a hacerlo juntas yo aquí tengo este trapo que ya después vamos a enjuagar la plata y con este lo vamos a limpiar o pueden utilizar un calcetín usado bueno que ya nos sirva una servitualla lo que ustedes quieran solamente para secar y darle brillo entonces vamos a hacerlo rapidísimo mira mira yo ni gasté porque esos son los cepillos que nos da el seguro entonces tenía uno ahí dije ay pues con este ya ni van a batallar tanto en quitarle pues lo que es la mugre miren que no sé porque se manchara la plata les digo que luce más bonita cuando la traes a cuando la dejas ahí guardada es cuando se pone así como que oscura yo me acuerdo que hay un anillo de osito este miren que es de los que están más 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 llenos así este son los que más se pusieron como oscuros igual ustedes lo pueden dejar dos tres horas o igual lo pueden hacer en el momento y van a ver la diferencia si gustan agarren la pasta de dientes y con algún anillo que tengan háganlo y van a ver que hasta en el momento va a quedar más brilloso no ocupan dejarlo toda la noche no ocupan dejarlo dos tres horas pero yo siento que se batalla menos cuando lo dejamos entre más tiempo mejor vean el color del agua se me quita muy fácil miren chicas muy muchas muy fácil me comentan si ustedes también lo hicieron así espero que sí para que le dé mucho mucho brillo a lo que es su plata ya luego les voy a volver a hacer la misma les voy a hacer otro vídeo pero con joyería este como le llaman de fantasía la que parece de oro pero no es de oro y y que se manche y que luego muchas veces lo tiramos ahí se ve como va saliendo la mugre o lo opaco que se pone la la plata amigos para que este vídeo no se haga tan tan largo déjenme lo enjuago y de una vez lo vamos a secar para que ustedes vean como va a quedar de brillosita no sé si se alcanzó a apreciar como salió lo oscuro de la plata ven que bonita quedó ahora solamente vamos a limpiarla con el trapo o con la servitura ya para darle brillo vamos voy a ir 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 miren amigos, no sé si se ve la diferencia vean que brillosita quedó, vean nada más que bonita se ve a diferencia de la anterior, miren y pues sin gastar dinero amigas, solamente utilizamos pasta de dientes, tallamos, ocupamos agua y para darle brillo pues con algún trapito y listo, voy a hacer todo ese procedimiento con esto para enseñarles el resultado, entonces ahorita nos vemos amigas, están listas para ver el resultado tarán, miren chicas que hermoso quedó amigos también, si tienen ahí su platita que quieran limpiar este es un método muy sencillo como les dije yo fue opcional que lo quise dejar toda la noche porque pues ya después me ocupe, la plata no se mancha si la dejan con pasta de dientes vean nada más el resultado hasta parece que los acabamos de comprar, vean nada más que hermosos, yo la verdad ya ni los usaba porque ya estaban ahí todos feitos, si este, pues miren como quedaron vean nada más esta pulserita mis aretitos recuerdan como estaba la cadenita, esto estaba todo oscuro, vean nada más como brilla ahí está, miren que más estaba bien oscuro, los aretitos yo creo que estos, yo creo que todo estaba súper súper sucio vean nada más que hermosura vean nada más les digo que hasta parece que son nuevos y pues amigos espero que este video les guste regalenme muchos likes comentenme comentenme algo bonito y ojalá y que ustedes también lo puedan hacer para que vean la diferencia yo estoy encantada, encantada con el resultado espero que les guste, nos vemos en un próximo video que bonito que bonito miren y ando luria, miren ya hasta me los puse vean que bonito brillan tenía tiempo que ni los usaba ahora sí espero que este video les guste les funcione y nos vemos en un próximo video bye 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 bye